Encontramos a la Gran Sangre. ¿Los tienen? Aún no. Les están disparando a sus amigos. ¿Qué? ¿Cómo lo oye? Bueno, García. Por el momento no se dejen ver para evitar que escapen antes que lleguen los refuerzos. Muy bien. Estamos en contacto. Ya, síganme. Así que esos policías ineptos traerán refuerzos para la Gran Sangre. No podemos permitirlo. Se darán cuenta que los hemos suplantado y todo se irá al diablo.